Mi cuenta Que le llegó un mensaje en su celular Que decía tu novio se va a casar No lo creía pero ahí venía la dirección Y en la iglesia se oyó una voz Tal vez mi amor Cuando me vaya te darás cuenta cuánto me amas Así que te cansas Aunque no estés conmigo me puse el vestido Que siempre he soñado Que Dios te perdone Pues lo que has hecho es lo más triste que me ha pasado Y recibe la bendición Que contigo va mi corazón Que Dios te perdone Tengo que no llorará A la novia solo le dijo suerte Miro al cielo Solo te pido que los perdones Dame fuerza A Dios como lo amas Tal vez mi amor Cuando me vaya te darás cuenta cuánto me amas Así que te cansas Así que te cansas Y recibe, recibe la bendición Y que contigo va mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!